Bueno, ya vales, lo que ayer parecía algo muy insignificante en la zona de tradeos que, bueno, ya saben que hemos recibido algún cambio en la zona de tradeos que ahora veremos Pues parece ser que hoy en la mañana los administradores han tocado cositas que a lo mejor no deberían haber tocado antes de tiempo Pero es cierto que lo que hemos visto, o bueno, lo que han visto muchos jugadores esta mañana indica que el update puede llegar finalmente antes de que acabe 2024 Ojalá sea así, esperemos que sea así, pero vamos para allá con lo que viene siendo la información De verdad, estoy acabado de levantar y puede ser que me cueste un poco hacer el vídeo, pero aquí estoy porque la verdad es que esto sí que me ha motivado un poco Primero que nada quiero que vean, pues bueno, la mini update de lo que vienen siendo los tradeos, ¿no? Me voy a sentar por aquí, voy a entrar con una cuenta secundaria y van a ver lo que viene siendo la actualización, entre comillas, de los tradeos Atentos, en el momento en el que me siente van a ver el cambio que hicieron en los tradeos, ¿vale? O sea, es algo increíble, ¿vale? Me siento por aquí, ¿vale? Y ahí está O sea, sí Lo único que hicieron fue meterle música a los tradeos Voy a ver si se puede cortar la música No se puede, o sea, la música te la tragas, ¿vale? No la estarán escuchando ya, bueno, sí, un poquito así por encima Pero la quito rápido, chicos, porque tiene copyright O sea, de verdad, la música esta tiene copyright O sea, cada vez que quiera tradear ahora Voy a tener que quitarle la música del juego Bueno, lo que hay, ¿no? Pero sí, han metido como música al juego Claro, mucha gente puede llegar a pensar Joby, vaya update Más mala acaba de meter Bueno, es lo que hay, chicos Es lo que hay O sea, han sacado esto La verdad es que le da un poco de movimiento a los tradeos Pero, bueno Siendo sincero, sí, la música es increíble Y todo lo que tú quieras Es como un remix y demás Pero me da un poco igual, ¿vale? Me da un poco igual esto Pero tengo que decirles Que antes O sea, antes Es decir, hace unas dos horas Y algo, o tres horas Implementaron otros cambios dentro del juego Que ahora mismo han corregido Y es que, chicos Si nos vamos a la zona de tienda Y nos vamos a más frutas Por aquí, la Dragon había superado a la Kitsune ¿Vale? Es decir, en tienda Por un instante La Dragon había superado a la Kitsune en valor Es decir, la Dragon estaba por encima de la Kitsune Y ahora quiero probar una pequeña cosa Para ver si ha cambiado algo más dentro del juego Pero es que Tengo foto de ello ¿Vale? O sea, jugadores en mi Discord Que, por cierto Agradezco a todas las personas Que cuando pasa algo Lo pasen por mi Discord ¿Vale? La zona de multimedia Pueden pasar ahí De si ven algo que ha cambiado dentro del juego ¿Vale? O sea, la verdad es que lo agradezco un montón Porque de esa forma Lo puedo enseñar Y oye Sinceramente Ayuda al tema de Cuando vaya a crear videos Y no estoy activo yo en ese momento Puedes enterarme absolutamente todo Pero bueno Que un usuario por mi Discord Que voy a decir el nombre incluso ¿Vale? Para darle créditos Que se llama LH Barra baja Rich Pasó esta foto ¿Vale? Que bueno Aquí Esta foto de aquí En la cual podemos ver Que la kitsune Ha sido superada Por la fruta Dragon Pero claro Ustedes me pueden decir Joy Pero a lo mejor Esa persona Lo editó ¿No? ¿Me pueden decir eso? Pues no chicos Si me voy al servidor de Discord De Blogs Frits Oficial ¿Vale? Oficial Verán que mucha gente ¿Vale? Demasiada gente Lo ha pasado también ¿Vale? O sea, aquí tenemos otro usuario Que lo pasa Que la Dragon Ha superado a la kitsune Claro Esto indica Que están tocando cosas Dentro del juego Y esto quiere decir Que el update No debería estar tan lejos ¿Vale? O sea Creo que no debería estar tan lejos Sabiendo que están tocando ya Incluso los precios de la Dragon Que hablando de precios Quiero ir otra vez A la zona de tradeos ¿Vale? Quiero ir otra vez A la zona de tradeos Y quiero ver Si le han cambiado El precio físico De la Dragon ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Me siento Bueno, suena la música Y quiero ver un momento La Dragon ¿Dónde está mi Dragon? Vale, no 3.500.000 Vale La cosa es Puede ser ¿Vale? Puede ser Voy a investigar un poco Pero puede ser Que al meter La Dragon Por encima de la kitsune También me tiran su valor real ¿Vale? Puede ser que tengamos El valor real de la Dragon En lo que viene siendo Block Fritz Voy a investigar rápidamente Porque Puede ser que haya alguna foto De alguien que haya tradeado En ese momento Y en ese caso Saliera En vez de 3.5 millones Que salga No sé El precio de la Dragon En estado físico Quiero verlo rápidamente ¿Vale? A ver chicos Buscando un poquito de información Buscando alguna que otra foto No vi demasiada foto Así que claro La única que vi No sé si puede estar Como Falsificada O algo Pero Se supone que la Dragon física Va a costar 15 millones ¿Vale? O sea No sé si es falsificada Solamente vi Una Así suelta Pero claro No tengo ni idea Si va a ser El precio real En su estado física Se supone que con Robux Si que más o menos Se sabía ¿Verdad? O sea Con Robux La Kitsune Cuesta 4.000 Y la Dragon Se supone que iba a valer 5.000 La Kitsune física Cuesta En este momento Si hacemos un trade Voy a comprobarlo aquí rápido ¿Vale? La Kitsune física Cuesta 8 millones A ver Puede ser que Es que 15 millones Me parece demasiado elevado ¿No? Yo creo que va a costar 10 millones Yo creo que 10 millones Más o menos Creo que es decente ¿No? De 3.5 millones A 10 Puede estar bien Pero vale Puede ser que también sea 15 millones ¿Vale? O sea La verdad es que el precio Si que no tengo ni idea Pero lo que si les afirmo Es que aquí en la tienda La Dragon Había superado a la Kitsune Porque hay un montón Pero que un montón de imágenes Sobre eso Y otra cosa que quiero comentarles Que me acabo de dar cuenta Porque claro Buscando información en Twitter Y demás Me he dado cuenta de algo Y es que Hay una publicación Que dice que Usod En su último directo Ha dicho Que el update de la Dragon No va a llegar para Navidad Y que va a llegar antes ¿Vale? O sea Eso es lo que he leído Me he ido al directo de Usod Y vamos a ver Más o menos lo que dice Porque tampoco es que lo entienda demasiado Si ustedes lo entienden Déjenlo abajo en los comentarios Pero yo la verdad es que no lo entiendo No sé por qué No lo entiendo Y tampoco lo entiende El traductor de YouTube Es un poco raro la verdad Tenemos lo que viene siendo El último directo de Usod Y verán que ahora Le van a preguntar lo siguiente ¿Vale? Voy a poner Sus títulos en español ¿Vale? La cosa que lo tenía en inglés Por ver si se entendía mejor en inglés Pero tampoco que se entienda demasiado ¿Vale? Atentos a lo que dice Le doy al play Y lean aquí abajo ¿Vale? Dragon updates on Christmas Le preguntan Que si la update De la Dragon Va a llegar en Christmas Es decir En Navidad ¿Vale? O sea Porque aquí no traduce Navidad Sino que pone Chris Pero bueno Se refiere a que si la update De la Dragon Va a llegar en Navidad Y él dice esto Dice No, no No Claro que no O sea Como que está afirmando Que la Es que No entiendo entonces O sea Si dice Primero Que va a llegar Antes que la de Halloween La de Halloween Al final No vamos a tener update de Halloween Como están viendo Y luego aquí Le preguntan Si va a llegar para Navidad Y dice Que no, no Claro que no Yo aquí No interpreto Como que Vaya a llegar antes Interpreto que no va a llegar Para Navidad Porque no da tiempo O sea Es que Es una cosa un poco loca Yo esto si que no lo entiendo No se si ustedes lo entienden mejor Pero claro Se puede entender de las dos formas Pero yo Por la forma de decirlo Entiendo como que va a llegar En 2025 Espero que no ¿Vale? Espero que realmente Si se refiera A que va a llegar Antes de Navidad ¿Vale? O sea No No va a llegar El update de la Dragon En Navidad Va a llegar antes Porque de ser así Puede ser que llegue en Noviembre Y puede ser Que todo el tema De esta de aquí De las pistas Que nos están dando Cambiando sin querer La Dragon Al precio más elevado Cambiando No sé Cositas en el sistema De tradeos Cuidado Cuidado porque hay pequeños cambios Sobre todo el de la Dragon Que nos hace ver Que ya más o menos Están preparando cosas Dentro del juego Y eso es porque La update puede estar muy cerca Si no No tocarían ese tipo de cosas Porque si no Hombre No lo han tocado hasta ahora Y se ponen a tocarlo ahora El tema de cambiar Que la Dragon Vale más cara que la Kitsune Y todo eso Recuerden que hace tiempo Cuando salió la Kitsune O la Leopard O cuando estaba a punto de salir Ripindra puso una publicación En Twitter En donde salía Que la fruta más cara Iba a ser esa ¿No? La Leopardo O la Kitsune En ese momento No me acuerdo cual era Pero sé que lo hizo Ripindra en Twitter Así que chicos Esto puede significar Aunque parezca que es un pequeño error Que tuvieron dentro del juego Significa más de lo que puede parecer Significa más de lo que puede parecer Y a ver Obviamente No hablo de fechas Porque no tengo ni idea Es cierto que aquí Usod Repito Dice algo relacionado con la update Y bueno Les enseño si quieren La publicación que me encontré yo En Twitter Que al fin y al cabo Es de alguien inglés Y es de alguien que A lo mejor Bueno Ha entendido eso perfectamente O sea Literalmente el clip Lo saqué De este usuario Que se llama Fruits News Y este usuario Se supone que es inglés Así que Dice lo siguiente En el último directo de Usod Dijo que la actualización del dragón Llegará antes de navidad Lo que significa que tendremos Un trailer de actualización Muy pronto A ver Esa persona es inglés Más que yo va a saber De la forma En la que se expresa Alguien que habla inglés Yo ahí lo dejo ¿Vale? Yo ahí lo dejo Pero Se supone Que lo que ha dicho Usod Es referido A que no va a llegar Para navidad Porque va a llegar antes Por favor Que sea así Por favor Que sea así Y que lo de la dragón Sea una pista ¿Vale? Y que lo de la dragón Sea una pista Porque de verdad Se empieza a calentar la cosa Y espero que ahora No pare de salir Cositas así Espero que ya empiecen a sacar Información por Twitter Es decir Noviembre tiene que ser Buen mes Por favor Noviembre tiene que ser El mes Y como muy tarde salir A principio de diciembre Para que luego meta El update de navidad Con el evento de navidad Y todo eso Sería increíble Sería de verdad Bastante increíble Pero bueno Chavales Hasta aquí llega el vídeo Espero les haya gustado A ver No hay cambios significativos Pero si es cierto Que este tipo de cosas Nos dan esperanzas ¿Vale? Nos dan esperanzas En que están tocando cosas Dentro del juego Para preparar Lo que viene siendo Esa update Y espero que sea así Así que nada Chicos Espero les haya gustado el vídeo Ya saben que comentar Ahorita un like Comentario Suscríbete Y nos vemos En la próxima Venga Chao